Bueno, ahora aprovechando lo que hemos aprendido de leer valores y ejecutar acciones a través del condo, vamos a ir a un caso un poco más práctico. Se me ocurre trabajar con un sistema de encendido y apagado automático de luces, como los que encuentran en algunos hogares o en la vía pública, y entonces ver cuánta luz entra por este ojito, y en función de esa intensidad luminosa decir si prendo o apago la luz. Lo primero que voy a necesitar es algún parámetro de decisión. Esto está por fuera del código. Bueno, vamos a hacer un archivo nuevo acá. Descarta voluntaria. Voy a pedir una gráfica que me muestre qué es lo que pasa con el brillo en función de lo que estamos haciendo. Voy a pedir grabar y me fijo que si apunto a la ventana tengo casi un 20% de luz. Y si le pongo el dedo arriba, estoy cerca del cero. Así que me parece que un lugar interesante para tomar una decisión como este va a ser en orden del menos 6% de esto. Este es un parámetro importante de diseño, de ver cuáles son las condiciones ambientales que uno quiere para tomar alguna decisión. Bueno, vamos a abrir el código ahora, ahora que ya tenemos este dato duro del mundo exterior. Y tenemos que hacer una secuencia. Voy a querer hacer un lazo infinito, así que voy a hacer mientras que se dé el valor verdadero, con lo cual esto nunca para. Lo otro, como siempre, como una costumbre, hacer que el loop se duerma un tiempo para no consumir recursos más. Con una actualización cada medio segundo estamos bien, con 500 milisegundos. Y después lo otro que voy a querer es tomar alguna decisión. Entonces, eso tiene que ver con la lógica. Voy a hacer un si, no, o un if, then, else, y eso. La condición es una condición de brillo. Así que lo primero que voy a ver es una comparación. En una de las entradas voy a poner lo que está midiendo el sensor. Me vengo al registro del sensor. Y pido el brillo. Esta que le digo que si es menor que, y este tiene que ser menor que mi punto de decisión, que es lo que había tomado de antes. Vamos a ir a matemáticas. Saco para poner un valor fijo. Y acá, de acuerdo a lo que habíamos visto, este valor de corte está bueno. Bueno, digamos que si es menor que el 5%, que menor que el 6% deberíamos disparar la luz. Entonces, acá pongo menor que el 6. Y a continuación ejecuto esta salida de hardware, que podría ser tranquilamente asignar al DET el valor de brillo 10. ¿Qué pasa si no se da esta condición? Si el brillo es mayor o igual que el 6%. Ahí abro el tipo de decisiones, agrego el Sino y lo acoplo acá para que se active. Listo. Y voy a duplicar esta orden. Y en ese caso lo pongo apagado. Hay una forma un poco más elegante de hacer esto, que se la voy a mostrar a continuación. Con esto andando, si pedimos registrar, yo debería tener la luz apagada. Y si le hago sombra, ver que se prende. Y ver que la velocidad con que reacciona el sistema tiene un cierto retardo. Bueno. Vamos a ver a hacer esto un poquito más elegante y fácil para modificar el programa posteriormente. Si yo quiero cambiar algún parámetro de los LEDs acá, tengo que reescribir, vieron, 10, 10, 10 y 0, 0, 0 cada vez. Me convendría en realidad usar una variable. Entonces voy a crear una variable que le voy a llamar variable de brillo. B corta brillo. Algo que signifique que tenga algo claro para mí. Y acá lo que voy a hacer es asignarle a la variable brillo un número. Por ejemplo, el 10. Si ocurre esta situación. Y si no ocurre, el brillo lo tengo a 0. De esta manera, el diálogo con el hardware, ahora puedo quitar esto, esto lo puedo sacar de acá. Simplemente, con poner esta variable de brillo en cada uno de estos valores, se va a ejecutar automáticamente lo que quiero. Entonces, lo pongo acá, acá, y acá. Esto le da más flexibilidad, porque si ustedes de repente quisieran hacer un ajuste de brillo que no sea al 100%, sino al 8%, a un porcentaje determinado. Pero, acuérdense que los LED van de 0 al 10% en este hardware. Si lo ponen a 5, va a ser con menos brillo y todo va a estar bien. Y es mucho más fácil editar y modificar el programa. Vamos a ver a continuación cómo funciona esto. Y ahí lo tengo. La funcionalidad es el respeto. Y lo que les decía, si de repente ustedes quisieran cambiar todo el brillo del sistema, con simplemente cambiar un solo parámetro, ya han modificado el resto de las cosas. Bueno, esto es un caso ya más cercano a la práctica, pero todavía estamos lejos de controlar una verdadera luminaria. Hace falta tener más potencia para la salida. Eso lo vamos a ver en la sección próxima. Antes de irnos, vamos a guardar esta experiencia. Le voy a poner guardar el experimento como Cognod TP03. Y eso es todo por ahora.